¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 cajas de sueños y pesadillas buscando un mariposa esmeralda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si nos toca algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hace mucho que no abrimos esta caja a caja donde nos puede tocar skins muy bonitas como esta AK-47 de SEO nocturno que tenemos. Por supuesto la MP9 también es preciosa, aunque ha bajado bastante en valor. Un M4-1S como morada que está bastante bien de precio y creo que el resto no interesa mucho. A lo mejor la USP también estaría guay, pero como siempre el objetivo es el cuchillo. De hecho, esta caja no tengo dudas que va a subir muchísimo de precio en el futuro porque en esta caja te puede tocar chicos y chicas cuchillos esmeraldas. De hecho, solo hay dos cajas en todo el juego donde te pueden tocar cuchillos esmeraldas. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera es esta y la segunda es, si no me equivoco, Operación Riptide, ¿vale? La Operación Riptide es una caja que irá subiendo muchísimo de precio. De hecho, ya está, si no recuerdo mal, a más de 5 euros. Por lo tanto, chicos y chicas, acaba de pasar el AK por ahí. No, por favor. Por lo tanto, cuando suba una, la de la operación, que como sabéis son cajas que no hay tantas existencias porque solo se dropean en la operación, pues la gente irá a esta de sueños y pesadillas. Así que, para la gente que quiera los cuchillazos esmeraldas, que son muy bonitos, me acabo de volver a pasar el AK. Pero qué puñetera barbaridad es esta. O sea, en la primera 5 cajas me ha pasado dos veces. ¡Me evita la puta AK! Que a mí personalmente me gusta muchísimo y, de hecho, en Counter Strike 2, con el tema de la luz, ¿no? Como te da en la skin y el brillo, se debe ver increíble. Así que, soñar es gratis. Bueno, nos toca un M4-1S haciendo contratos de azules. El objetivo sería ese M4-1S. Así que, ¡vamos al lío, chavales! ¡Vamos a por ello! Yo, de hecho, recuerdo que a Martín le tocó el Mariposa Esmeralda, ¿no? Yo creo que es el mejor objeto que le ha tocado con muchísima diferencia. Cuchillo, que actualmente está a 16.000 euros en estado Factory New. A Minimal Wear, creo recordar. Y hay que tener mala suerte para que te toque un Rubi Zafiro o Esmeralda en Minimal Wear. ¡Uh! Bueno, tenemos unas rositas, unas veretas muy, muy guapas en estado de Minimal Wear. No está mal, pero no son muy caras. Y lo que os estaba comentando, chicos y chicas, como sabéis, los Topler te pueden tocar en Minimal Wear, pero es muy difícil porque es como que va de Factory New del 0 al 7. Y me parece que del Minimal va del 7 al 9 o algo así. O sea, es como muy difícil que te toque en Minimal Wear, pero aún así te puede pasar. Y es a 13.000 euros, ¿vale? Hay una pequeña diferencia en el precio. Pero lo dicho, ¿por qué me he decantado por esa caja? Porque hace muchísimo que no me toca un cuchillo. Y oye, soñar es gratis. Es uno de los cuchillos más caros que te puede tocar en todo el juego. Y si no nos toca Esmeralda, oye, que nos toque un Gamadopler, ¿no? Que, ¿en qué estará? 2.000 euros prácticamente. Es una auténtica barbaridad. Los mariposas son de los cuchillos... Me atrevería a ser más caros del juego. ¿Por qué tienen más caro del juego, eh? Es que la animación es la más bonita con muchísima diferencia, tío. Así que nada, soñar es gratis como siempre. Llevo racha de mil y algo, 2.000 cajas sin que me toque nada. Como digo, siempre se estará reservando el juego para Counter Strike 2. Ojalá salgan noticias próximamente, chicos y chicas. Porque ya entramos en el mes de agosto. Os recuerdo que es un mes muy importante para Counter Strike. Porque si no me equivoco, el 21 salió CSGO. Y os llamó la área, ¿no? Que su sucesor, Counter Strike 2, saliera el mismo día. Y me parece que en septiembre también ocurrieron cosas, ¿no? Hechos importantes. Ahora mismo no se me vienen a la cabeza. Decidmelo en los comentarios. Pero también semana muy top. Porque tenemos, chicos y chicas, la SL de Colonia Eventazo. En el Lanxess Arena. Quiero que ocurran barbaridades, tío. Quiero que se vea muy buen. De hecho, estoy grabando día lunes. Hoy Zaigusa acaba de sacar un 1 para 3 con el AWP. Es muy bueno, cabrón. Es muy, muy bueno. Va a ser quien gana, ¿no? Hay equipos que pinta muy bien. Heroic, Vitality. Pero menuda semana nos espera de Counter Strike, chicos. Y, chicas, qué ganas. Ojalá haya un Showmatch, ¿no? De Counter Strike 2 estaría bonito. Por ejemplo, mostrando Inferno sería una barbaridad. Porque el nuevo Inferno creo que va a ser espectacular. Como sabéis, hay mapas en los cuales son remakes. Otros en los que no. Simplemente ponen el update del motor gráfico y ya está. Pero es que, ojito, cómo pinta Inferno, chavales. Como Overpass, que para mí ha pegado un salto espectacular. Se ve increíble. Pues nada, vamos. Nos quedan unas 20 cajas. Por Dios y la Virgen. ¿Vosotros qué cajas estáis abriendo últimamente? Decídmelo en los comentarios. Pero como digo, abrir cajas en este juego me da la sensación que es ya para gente que tiene más dinero. Porque es una barbaridad lo que te cuesta. Es que esta caja que cuesta un euro treinta, un euro cincuenta, claro. Multiplica por cincuenta, son casi cien euros. O sesenta y cinco, setenta y cinco. Malas llaves. Es que en cada apertura, actualmente, de cincuenta cajas se te van doscientos pavos. Soñando con que te toque un cuchillo como el que busco, ¿no? Un esmeralda. De hecho, el otro día, por cierto. Mira, me gustaría que me dijerais en los comentarios. Me gustaría que el viernes tuviese un vídeo de los inventarios de grandes youtubers. Porque vi a Chocas, que quería un inventario. Se gastó miles de pavos. Se compró un M9 Doppler, unos guantes Amphibius. Creo recordar, se ha hecho todo azulito. Le ha quedado muy, muy buen inventario. Y la gente le reclamaba. Pero, oye, un M9 de zafiro o algo así. Y él dice, a ver, es que son quince mil pavos. Antes, os recuerdo que un M9... Yo creo que cuando conseguí el mío... ¡Nan! Dos mil, tres mil. Que tú ya decías... O sea, de nueva barbaridad lo que acabo de hacer por algo virtual, ¿no? Y ahora, claro, ¿no? Se ven que los cuchillos están todos hiper hinchados. Y joder, ¿eh? Yo he llegado a tener, como sabéis todos, ¿no? El mariposa esmeralda, carambí rubí. De hecho, a mí me encantaba el carambí rubí. Yo creo que si tuviese dos cuchillos en plan rubí, zafiros esmeraldas y demás... Pues yo creo que también llegué a tener el carambí de esmeralda, tío. Pero a mí me encantaba el rubí, tío. El rojo, como sabéis, además es parte de mi logo, ¿no? Negro y rojo. Verá, el M9 de zafiro. Encima 0, 0, 0, 7. Que eso espero de corazón que en el float se refleja también el dinerito. Me tendré que meter a buff un día que son de más acertados, acercados. Están los precios. Bueno, chavales. Pues, joder. Caja complicada. La verdad, hace muy pocas veces me ha tocado cuchillo en esta. Y con la racha que llevo de puto criminal. Menudo atraco me está metiendo últimamente. Puto balde, ¿eh? Menudo atraco. Yo creo que de mis peores etapas. Yo cada miércoles vengo aquí y me gasto 200, 300, 400, lo que haga falta. Y cada vez la estampada está siendo más espectacular. Lo siento mucho por vuestra parte, ¿no? Que estáis aquí viendo a ver si hay suerte. Pero es que yo no puedo hacer nada, chavales. Yo cada miércoles os prometo que lo voy a intentar. Y eso sí, yo lo subo y que sea lo que Dios quiera, chavales. Pero al menos espero que disfrutéis de la charleta, como siempre. Con esto, chicos y chicas, nos quedan tres cajas y nos vamos a despedir. Paco, se ha tocado una rosa, ¿no? Como máximo que ha sido las veretas. El AK vuelve a pasar. O sea, la cosa es que se pasea el AK. Y última caja. ¡Venga, va! ¡Una alegría, por favor, algo! Una magia. Disastro, no disastro. Nos ha tocado, como veis, M4, 1S y la vereta. Como mejor arma. Con esto me despido, como siempre, chicos y chicas. Esperando que os haya encantado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!